Estamos con Francisco Javier Moreno, que ha sido y sigue siendo el jefe de pista de la Copa Anagán. Está viendo ahora mismo los toros detrás de la barrera, pero ha estado en primera línea de la competición durante tres concursos y estamos ya en el cuarto en el concurso que cierra el circuito en Jaizubía. ¿Qué balancearías de esta Copa Anagán? Bueno, pues creo que para el comité organizador es un éxito de participación. Vamos a cerrar la Copa con 250 participantes, así que para la Copa quedan 100 para lo que son los premios de la Copa Anagán. Creo que el balance para mí me parece que es bueno. Habrá que hablar un poco con el comité organizador a ver si se han cumplido las expectativas a nivel de participación, de las dificultades técnicas, pero para mí el balance yo creo que es muy bueno. Más de 200 participantes cada concurso creo que va a estar contento. El circuito está estructurado en torno a seis alturas. Es simple pero eficaz, ¿no? Yo creo que sí. Ha estado muy bien que este año le han dado también importancia a las pruebas pequeñas, a 50 y a 80, que son pruebas donde los participantes suelen siempre ganar escarapelas, premios menores. Y al hacer las seis categorías todos se sienten un poco importantes, optan a los premios y creo que el formato funciona. Es un poco diferente a otro tipo de concursos que se busca ya que haya un tipo de dificultad donde los niños ya desde pequeños hasta los mayores pues tengan que montar un poco más, optar a las pruebas. Y a mí me gusta el formato. Creo que están haciéndolo bastante bien. Y después de esta Copa Nagán, ¿qué temporada te espera? Bueno, pues de aquí voy a hablar cinco estrellas de Segovia. Luego empiezo toda la competición internacional en Eras, en Maestra, los concursos de Reano del Chas, hago el campeonato de España de ponis. Nada, tengo bastante concurso hasta el final de año. Un todoterreno y con muchas ganas, ¿no? Sí, con muchísimas ganas, eso siempre. Y también con mi equipo de chavales que es fundamental. Pues mucha suerte y que salga bien este concurso de Jaizubía como los anteriores.